Muy buenas a todos cracks, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión lo que les voy a mostrar es como limpiar la basura de nuestro teléfono sin utilizar aplicaciones Es decir, te voy a dar lo que son los 3 consejos de limpieza del más importante hasta el menos importante pero los 3 los puedes aplicar en tu teléfono sin utilizar ningún tipo de aplicaciones Así es que sin decirte más, vamos a ver de que se trata Simplemente te invito a que le des un super like si es que te gusta este video y también me ayudes a compartirlo en algún foro o enviándolo por Whatsapp con alguno de tus amigos Vamos a darle Y bueno amigos, el primer ajuste o el primer proceso que tenemos que hacer consiste en limpiar la memoria de caché del teléfono y hay diferentes métodos, lo podemos hacer aplicación por aplicación o de manera rápida con un solo toque, ¿vale? Así es que te muestro a continuación Recomiendo que localicen cuáles son sus 10 aplicaciones o 15 aplicaciones, es que tienen muchas que más se utilizan en general para poder eliminar los datos de caché Para esto, lo que nosotros vamos a hacer es utilizar esta aplicación por ejemplo, la de Facebook es muy utilizada vamos a ver Whatsapp les recomiendo hacerlo con Whatsapp le van a dar información de la aplicación y se van a ir al apartado que dice almacenamiento aquí amigos y aquí le van a dar un toque ustedes van a ver que tienen unos datos de caché en este caso, yo tengo 4.29 megas muy poquito probablemente tú tengas más lo que vas a hacer simplemente es darle en eliminar caché y como ves ya sigue en cero, ¿vale? recuerda que los datos de caché solo es basura el mismo proceso lo vamos a ejecutar con alguna otra aplicación vamos a ver Instagram almacenamiento y aquí fíjate si tengo 395 megabytes de caché así es, bastante memoria basura la que tenemos que eliminar lo único que hay que hacer es darle en eliminar datos ya una vez que hayas eliminado los datos de caché pues ya vas a tener mucha más memoria disponible si te das cuenta pues yo tengo bastantes aplicaciones así es que lo recomiendo muchísimo ejecutar en las mejores o en las aplicaciones más utilizadas por ejemplo en esta de Google Chrome es 100% recomendable que lo hagas porque puede ser que tengas hasta uno o más de un giga de datos de caché aquí lo vamos a dar en eliminar y así lo vas a hacer con las aplicaciones más utilizadas para ti y bueno amigos para seguir liberando espacio eliminar la basura de nuestro teléfono tenemos que empezar a eliminar lo que son también aplicaciones de nuestro sistema básicamente eliminar las apps que ya no utilizamos que no hemos utilizado en hace mucho tiempo o también las aplicaciones que están precargadas en nuestro teléfono y las podemos desactivar o eliminar para siempre de nuestro teléfono Android estas aplicaciones que ya vienen ahí y bueno que simplemente están gastando espacio vamos a ver te voy a mostrar cómo hacerlo en el proceso número 2 es eliminar estas aplicaciones pero no de forma aleatoria simplemente vas a seleccionar cuáles son las que ya no utilices realmente ya no quieras y las vas a eliminar número 2 vas a buscar dentro de todas estas aplicaciones por ejemplo esta que se llama Play Películas que son aplicaciones que casi nadie utiliza las aplicaciones que son de las compañías móviles que puede ser AT&T, Telcel o otra compañía, Movistar, etc. son aplicaciones que no utilizamos que deberíamos de eliminar para esto yo te recomiendo darle aquí en información de la aplicación y simplemente le vas a dar aquí donde dice desinstalar aquí por ejemplo puedes ver un botón que dice desinstalar simplemente le damos un toque ahí y le damos en aceptar vale de esta forma la aplicación se ha eliminado hay muchísimas aplicaciones que son del sistema y no te va a dejar eliminarlas como tal simplemente las va a desactivar pero estas aplicaciones del sistema también te ayudan que las desactives te quita memoria pero si quieres eliminarla por completo abajo te voy a dejar un tutorial para que puedas eliminarlas para siempre le vas a dar aquí en ajustes y te vas a dirigir a lo que es el apartado de aplicaciones aquí en aplicaciones lo que vamos a ir es darle en estos tres puntitos de aquí y le vas a dar donde dice ordenar por y le vas a dar último uso y estas aplicaciones las aplicaciones que se encuentran hasta al final son aplicaciones que no has utilizado en mucho mucho tiempo entonces por ejemplo todas estas aplicaciones son recomendables que las elimines ya que no las usas entonces tú considera ahí si las quieres eliminar o no yo te dejo el tutorial de cómo verlas o sea cómo saber cuál es la que no utilizas por ejemplo esta que dice diccionario simplemente le daremos un toque y yo le daré aquí donde dice forzar cierre aceptar y después en desactivar que se esté aquí para que utilice menos memoria porque si le damos aquí en almacenamiento en este caso está ocupando un total de 5 megas de mi memoria entonces lo voy a dar en eliminar el caché también y me voy a regresar le voy a dar en desactivar le voy a dar en desactivar la aplicación en este caso pasa a estar inhabilitada pero como es una aplicación del sistema pues también la puedes eliminar te repito te dejo el método aquí abajo recuerda que en la descripción te dejo el video de como eliminar las apps para siempre del sistema aunque desactivándolas también ya nos estamos ahorrando muchísimo espacio y vamonos con este tercer y último paso amigos el cual habla sobre como eliminar todos estos archivos que están en nuestro teléfono archivos dentro de nuestra memoria dentro de nuestras carpetas ya sea memoria interna o externa vamos a eliminar carpetas y basura de nuestro teléfono que se han quedado por ahí de algunas aplicaciones simplemente basura que tenemos que está consumiendo espacio te muestro qué es y cómo se elimina nosotros vamos a localizar una aplicación que todos tienen la mayoría de teléfonos tienen instalada que se llama mis archivos le van a dar un toque y en esta aplicación de mis archivos vas a encontrar todo el almacenamiento tanto de memoria interna como de memoria externa aquí en almacenamiento interno vas a poder localizar la carpeta que se llama descargas y aquí vas a encontrar muchísima basura de tu teléfono son descargas que hicimos puede ser un libro pueden ser películas no sé que a lo mejor ya no utilizas ya cumplieron su función entonces lo que yo recomiendo es que las elimines es muy muy sencillo lo único que tenemos que hacer es darle aquí y le vamos a dar aquí donde se eliminar damos en mover a la papelera y una vez que elimines este archivo vas a localizar por ejemplo vas a ver carpetas de aplicaciones que tienes por ahí y que ya no existen a lo mejor en tu celular por ejemplo esta aplicación que se llama iSticker pues tiene stickers o tiene imágenes pues si ya no utilizas esa app o ya la has eliminado pues es muy común que tengas que eliminar esta aplicación vale entonces una vez que ya elimines los archivos también te recomiendo muchísimo revisar las carpetas de Whatsapp estas las puedes encontrar simplemente dando una búsqueda le vas a poner aquí le vas a dar por ejemplo Whatsapp y vas a encontrar lo que es todo lo relacionado con Whatsapp tanto lo que es el Whatsapp GIFs audios etc por ejemplo los GIFs animados donde dice private son los que tú has recibido y los que dicen send son los que tú has enviado entonces aquí vas a encontrar información y te recomiendo eliminarla esto te da muchísimo también los audios que tú has enviado y recibido son pues archivos que a lo mejor y los enviamos los utilizamos una vez enviamos una nota de sonido o algo y pues ya es cuestión de eliminarla para que no se guarde en nuestro teléfono vale todo esto te recomiendo hacerlo que revises también las imágenes para que puedas eliminar lo que ya no utilices y simplemente dejes más libre tu teléfono libre de basura o libre de memes que realmente ya no estás utilizando o que ya fueron hace mucho tiempo una vez que hayas hecho esto recuerda que todo esto se va a una papelera de reciclaje que tenemos en nuestro Android simplemente le vas a dar aquí le vas a ir a donde dice papelera y aquí vas a encontrar todo lo que has eliminado simplemente le vas a dar en vaciar y le vas a dar donde dice vaciar papelera de reciclaje y con esto ya estaríamos eliminando todos los archivos basura de nuestro teléfono y bueno amigos espero que les haya gustado este video la verdad es que vamos a ahorrar muchísimo espacio de almacenamiento haciendo estos tres procesos para mi se me han hecho los mejores tres sin aplicaciones fáciles para que lo podamos aplicar en cualquier teléfono de Android pero puede surgir alguna duda estoy seguro así es que abajo en la caja de comentarios voy a estar ahí respondiendo cuáles son sus dudas y también les voy a estar dejando links de algún otro video que ya hayamos hecho sobre este tema vale así es que nos vemos en un siguiente tutorial amigos no olviden comentar por favor aquí abajito dejar su comentario dan un voto positivo suscribirse y activar la campanilla de notificaciones sumamos videos casi todos los días relacionados con Android tecnología el nuevo Windows y demás vale nos vemos en un siguiente tutorial bye